Y tranquilidad en tu vida, por favor, no le vayan a sacar clip a esto, güey. Les voy a contar un secreto que poca gente sabe, güey. O sea, neta, cuando estás estresado y así, güey, o sea, en la tarde, güey, comes algo así pesadón, rico, mórbido, que te guste, luego te haces una paja y luego te da un sueño delicioso en la tarde, güey. Pero delicioso, güey. Un sueño increíble, güey, que te puedes quedar dormido así de que con la polla de fuera, güey, cuatro horas, güey, sin problema alguno, güey. No, 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 es una...